Y lo oigo todo, porque no duermo bien. Oigo sus ronquidos, oigo sus pelos, lo oigo todo. Odio esa gente que duerme toda la noche. Yo puedo dormir toda la noche. Vas a morir en un incendio. Yo estaré allí a tu lado despierta. Asando alitas de pollo. En tu culo.